Muchísimas gracias, un placer, gracias por esa gran presentación, gracias por esa gran invitación que nos han hecho, para nosotros es un gran privilegio estar compartiendo el día de hoy este escenario con tan compañeros tan distinguidos, mi amigo Sergio, nuestro master de masters, el señor Eric y sobre todo las gracias a ustedes que han hecho este espacio para poder llegar a muchísimas personas que apenas van empezando este hermoso negocio que es Royal Prestige. Un poco de mi historia, vengo de construcción, tenemos ya 14 años trabajando para Royal Prestige, empezamos en el 2006 junto con mi amada esposa María Torres. No le digan María, le pueden decir Lupita porque si le dicen María se va a molestar, muchos ya saben. Entonces la aventura empezó que era para ella y gracias a un programa de 4 en 14 es como entran a nuestro hogar, que es hogar de ustedes. Entonces mirábamos al representante que llega súper impecable, ¿no? La camisa impecable, corbata roja, entonces nos llamó muchísimo la atención. Antes de esto, pues en la construcción pues obviamente sabemos que es un trabajo rudo, ¿no? Y obviamente yo siempre anhelaba andar bien vestido, aperfumado y en el tiempo del calor obviamente estuviera con aire acondicionado y viceversa el tiempo del frío que estuvieramos con aire calientito, ¿no? Entonces ese era mi sueño, pero pues la realidad era otra. O sea, ¿dónde nos van a pagar lo que hoy en día gracias a Dios tenemos la fortuna de estar ganando? Ganaba yo 36 dólares la hora en ese entonces y mi esposa ganaba 15 dólares la hora en una fábrica. Entonces lo que andábamos buscando era un cambio para ella. Cuando miramos al representante lo fácil que fue hacer la venta, el convivir con nosotros y cómo se desplazaba, nos llamó mucho la atención. Entonces mi esposa le pregunta, ¿no? Que si había oportunidad de entrar a trabajar y que si como ganaban. Entonces hay veces que uno tiene un poco de ego. En ese entonces la construcción, las personas que trabajábamos en construcción, pues solo nos creían mucho, ¿no? Por el salario que ganábamos. Eso estamos hablando hace 13, 14 años. Entonces el muchacho voltea y dice, ¿más que tú sí ganó? Y dice mi esposa, dice, ¿y más que mi esposo? Dice, también, ¿no? Entonces nos da mucha curiosidad y obviamente la curiosidad mató el gato y ya por eso tenemos 14 años acá en esta hermosa compañía y lo que nos falta. Pidimos la entrevista, el representante no nos dio la entrevista, fuimos hasta 10 días después, hasta cuando ya nos llegó nuestro producto y miramos más allá de lo que es nuestra nariz, ¿no? De lo que es, más allá de lo que es un salario. A nosotros nos encantaron, cuando nos hablaba la persona que nos entrevistó, en ese entonces era Gonzalo Peralta, era socio de Juan Arango, que es mi sponsor hoy en día, mi mentor. Entonces nos empiezan a hablar de los bonos y nos empezamos a emocionar. Y antes de los bonos, yo me había emocionado con las ganancias y tenemos la gran fortuna y la gran dicha que desde que empezamos en Royal Prestige, nos ha ido extremadamente bien, porque obviamente estábamos decidiendo marcar la diferencia, dejar un salario fijo por algo que uno podía construir. Muchas veces uno se aferra tanto a lo que uno tiene, pero en realidad te das cuenta que al final de cuentas no tienes nada, ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención la manera que nos empiezan a hablar del negocio y me llama la atención lo que fue las comisiones. Y decía, si venden dos mil, pues ganas más o menos alrededor de cuatrocientos dólares, cuatro mil ochocientos, etcétera. Entonces yo echaba a volar mi maquinación y bueno, con un paquete que venda, saco a trabajar a mi esposa. Con otros cuatro que venda a la semana, me salgo de trabajar yo. Más o menos agarramos un salario de dos mil dólares semanales en ganancia en la construcción y en la fábrica. Entonces yo tenía que vender cinco paquetes para poder brincar a lo que era full time. Nada más duró un mes de parta de mi esposa, que fue en el mes de mayo. En dos meses hicimos lo que fue el volumen para llegar al John Benchor y ahí es donde tomamos la decisión de ventarnos cien por ciento a vivir plenamente de Royal. No todo es dulzura. De primero, pues solamente está lo que siempre hacía. Yo trabajaba mucho por mi cuenta y un día me ofrecen un empleo. Y esto va un mensaje para todos los que quieren o los que tienen algo seguro, que no quieren aventarse cien por ciento. Dicen, bueno, voy a dejar esto por si en caso, ¿no? Mi sugerencia es aviéntese, no dude. Si ya le latió, hágalo, porque si no le va a ir muy mal. Hay veces que no nos va tan bien en la vida porque tenemos dos opciones. Es igual como cuando hacemos la venta. Si usted al cliente le da cuatro opciones, no va a vender. Pero si le da una opción, le va a comprar. Entonces yo tenía un trabajo por fuera. Dije, voy y me gano dos mil dólares en un día. Y eso marcó a mí la diferencia, ¿no? El quemar barcos. Porque ese día fue uno de los quemados que me marcaron en mi vida. Porque perdí cadenas, me desenfoqué, no me pagaron el trabajo, invertí de mi dinero. Entonces se hace cuenta que fue fatal, ¿no? En ese momento lo miraba fatal, pero fue una gran enseñanza. Y uno va aprendiendo de muchas enseñanzas en la vida. Y esa es una de ellas. En la cual decidimos 100%, a raíz de eso, dedicarnos 100% a Royalty. O me iba o me quedaba. Y miramos las ganancias que hoy en día ya estábamos ganando, ¿no? Como John Venture, desde entonces nos tocaba mandar el down payment a Highside. Y los cheques que mandaban, pues eran de dos mil, tres mil, cuatro mil dólares por semana. Entonces, ¿qué viene a hacer? Que yo decía, ¿qué estoy haciendo? Y decidimos aventarnos, aventurarnos 100% a Royal Prestige a partir de ese momento. Quemamos barcos. Mi sugerencia es que si usted tiene algo adicional, queme barcos. O analice qué es lo que tiene. Si usted confía plenamente en esta hermosa compañía, que es Royal Prestige, no dude. Hágalo 100%. Porque en la duda, muchas veces se va la bendición. Entonces, quemamos barcos, quemamos, tiré todas las tarjetas de la construcción. Al ser toda la herramienta, nos dedicamos 100% a Royal Prestige. Y creo que de ahí fue donde marcó la diferencia. Empezamos a ganar incentivos, empezamos a subir de posición y a tener esa vida plena, ¿no? Porque obviamente dependía de nosotros. Hay tres puntos importantísimos que nos ha marcado la diferencia en nuestra carrera. Que puedo decir que esos tres fueron los claves. De pronto le va a servir a usted. Si usted es de los que aprende todo y lo almacena aquí, sugiero que el día de hoy apunte algo. Porque el día de mañana usted se lo olvida. Y ese tipo de puntos de pronto le pueden ayudar en su carrera. Tres puntos importantes. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia en un servidor y mi esposa María Torres? Trabajamos juntos, Lupita. Para mí es otra de las grandes dichas. Tener 14 años ya trabajando al lado de una gran mujer que Diosito me puso al lado. Hoy en día para tener éxito, antes decía que detrás de un buen hombre viene una gran mujer. Y eso es mentira. Al lado de un hombre tiene que estar una gran mujer. Y yo siempre he seguido las jerarquías hacia arriba desde que entré. Uno de los que estoy agradecidísimo, mi mentor, mi sponsor, señor Juan Arango, que muchos lo conocen, Amparito. Otro pilar importantísimo es David y María Dolores. El carisma, la chispa que uno les miraba, el amor con el que habla María D. Entonces yo le decía a Lupita, tenemos que seguir a personas que obviamente están marcando la diferencia en la vida, ¿no? Y el tercer pilar importantísimo, pues nada más, nada menos que Adrián y Laura. En ese entonces acudíamos a las juntas de los martes, los escuchábamos muy poco, pero lo que escuchábamos lo grabábamos y lo escribieron. Se me quedó muy grabado que la primera reunión que fuimos, que nos llevó Don Juan, decía al señor Adrián, agarren un libro de oro, apunten lo más que puedan, ¿no? Entonces ese libro de oro hasta hoy en día me siguen acompañando. Y es lo mismo que yo les digo, ¿no? Porque hay ciertas frases que no alcanzan a digerir uno, no alcanzan a discernir uno. Y el día de mañana le andas preguntando a Raimundo y todo el mundo. Entonces cuando uno da la contestación de lo que le ha servido a uno, dice, oh, es que eso ya lo sé. Entonces no quieres hacer, no quieres pagar el precio que tienes que pagar, ¿no? Entonces crecimos con estos tres grandes pilares. Don Juan y Amparito nos enseñan lo que es la fe arraigada. Recuerde que en este negocio no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Y más porque manejamos relaciones humanas. El segundo pilar, pues David y María Dolores, la chispa, el carisma, el amor. Y el tercero, Adrián y Laura, la sabiduría, ¿no? Ya si seguimos ahí, cuando íbamos a las convenciones, pues el día de hoy estoy compartiendo escenario con nuestro maestro Don Eric y la señora Yesenia. Y de ahí cuando íbamos a la casa de Galveston, pues a los señores parada, ¿no? Y muchas de las veces, otra sugerencia, si uno va empezando, escuche lo más que pueda. Que muchas de las veces necesitamos con personas grandes en el negocio y uno les quiere enseñar. Y me considero un gran aprendiz. Hoy en día, hasta la fecha, sigo aprendiendo cuando estoy con ellos calladito y nomás aprendiendo, echándole todo al postal, como se dice. ¿Para qué razón? Para que el día de mañana bajar toda esa información con nuestro hermoso equipo que hoy en día Diosito nos ha regalado. También cabe rescatar, hoy en día estoy aquí haciendo acto de presencia, gracias por la invitación nuevamente. Pero no somos nada, Lupita y Alberto, sin ese hermoso equipo que Diosito nos ha mandado. Creo que estamos súper bendecidos por cada uno de los integrantes de nuestro equipo, los líderes que ya tenemos, los Royales, toda esa cantera nueva de liderazgo que se viene generando. Y apenas vamos empezando. Mi sponsor siempre me ha dicho que estamos muy verdes en el negocio y entonces estamos apenas caminando. El día de mañana vienen cosas grandes. Gracias muchachos por pertenecer a este hermoso equipo y esta hermosa compañía. Tres puntos importantes, les comentaba. Número uno, no tengas miedo de dejar lo bueno por lo excelente. Muchas veces creemos estar ya bien, pero hay más excelencia, hay cosas mucho mejores. Tenemos carros nuevos, pero hay carros mejores. Tienes una buena casa, hay casas mejores, vive la vida plenamente. De hecho, es el lema que tenemos nosotros en nuestra postal de directores. No tuvimos miedo de dejar el salario de 36, 15 la hora, que era 51 entre los dos. Muchísimos, como decía David ahorita, muchísimas personas ganando 10, 12, 15 dólares la hora, pues creen que ya están realizados. Pero hay más muchachos. Miremos más allá. Recuerden que Diosito hizo todas estas grandes maravillas para poderlos agarrar. Ya depende de uno si uno quiere echar mano a la vida, a esta hermosa vida que nos ha tocado o no. Entonces, no tengas miedo de dejar lo que tienes por ir por lo excelente. Recuerda que si ya eres, ya ganaste un trofeo de John Venture, pues ve por la excelencia de la distribución. Siempre dar tu presentación de excelente. Si eres distribuidor, que seas el mejor distribuidor. Si eres Blue Royal, que seas de los mejores. Entonces, no tengamos miedo de dejar lo bueno por ir por lo excelente. El punto número dos, que nos ayudó muchísimo, es siempre arrímate al árbol que da frutos. Esta frase muchísimos la han escuchado. Nosotros le hicimos de nosotros. ¿Por qué razón? Nos empezamos a juntar con gente ya grande, con gente que tenía éxito. ¿Qué viene a ser? Que la autopista ya está lista. El chiste es nada más ponerte y empezar a caminar junto con ellos. No tienes que inventar el agua fría ni el agua caliente. Ya todo está listo. Júntate con gente que te lleve a otros niveles. ¿Con quién te estás juntando hoy en día? ¿Qué suelo? Lo que más tortura hoy en día el prospecto. Está entre azul y buenas noches. Entre si hago el negocio, me voy, me quedo. Entonces, no más lo que estás es, estás sufriendo. Porque ni haces ni Royal y tampoco haces el negocio, ¿no? Entonces, fíjate con quién te juntas. Arrímate el árbol que da frutos. Si la persona con la que te estás juntando te empodera, síguela ahí. Tienes una gran línea ascendente. Imagínense la línea que les acabo de decir ahorita. Todo hacia arriba. ¿Cómo no vamos a tener éxito Lupita y Alberto Torres? Si tenemos una gran estructura hasta arriba. Yo no me preocupo por ellos. Nunca me he preocupado por ellos. Yo no más me preocupo de aquí para abajo. ¿Qué deben hacer que el sponsor Don Juan, Amparito, David, Adrián, los señores Eric, los señores Parada, se tienen que preocupar por nosotros, ¿no? Entonces, arrímate al árbol que da frutos. Fíjate con quién te juntas. Porque muchas de las veces, con quién te juntas es como te conviertes, ¿no? Entonces, hay veces que le metemos mucho también a las redes sociales hoy en día, pero para los chistes. Hay que seguirnos preparando. Recuerden que somos hombres y mujeres de negocio. No sabemos nada del negocio, pero en el caminar te vas preparando, vas aprendiendo. Yo he aprendido. Por eso amo Royal Prestige, amo HighSide. Infinitamente le doy gracias a toda la corporación de HighSide, al señor Eric y a todo su personal que nos han dado la dicha de convertirnos hoy en día en empresarios. Esa persona que llegó hace 14 años sin invertir ni un solo centavo. Hoy en día tenemos la gran fortuna que tenemos varios líderes dirigiendo varias oficinas alrededor de Estados Unidos. Fuera de eso, lo económico te da la dicha de que puedas vivir plenamente. Que a mis padres no me les falte nada, a mis suegros no me les falte nada. Esas son las grandes bendiciones que tenemos en nuestro negocio a consecuencia de las cantidades monetarias que se ganan. Y alguna que otra inversión que se va haciendo en el camino. Ahora, queremos alcanzar ciertos niveles, pero no queremos prepararnos. Hoy en día mi invitación también es a prepararnos. Hay muchos libros hoy en día. Hay muchos audios. Si no te gusta leer, pon audios. Empieza de 10 minutos, 5 minutos. Que poco a poco tú crees que no se te va a quedar nada, pero sí se va a quedar. Ahora, muchas las veces le metemos mucho tiempo a las redes sociales para mirar chistes, mirar chascarrillos, etcétera. Está bien. Estás en lo correcto, pero si eso te va a llevar al nivel que tú quieres estar, tienes que preguntarte. Si eso te lleva a escuchar chistes a ese nivel, pues síguele, ¿no? Muchas las veces estamos escuchando a la India yuridia, ¿no? Que si se va a hacer la salsa picante o no picante. Entonces yo te recomendaría que mejor te busques un buen libro. Que inspire, motive o que empodere. Nada más esas tres. Es igual que la salsa. Es igual que el mismo chiste porque va a calar, ¿no? Igual, si no pica o pica o no pica, entonces que te inspire o que motive o que empodere. Y eso es lo que va causando un efecto en tu persona. Ya no vas a ser la misma persona. Hoy en día tenemos la gran bendición que miramos a los prospectos nuevos que logran llegar a su young venture. Después logran llegar a su distribución y ya no son las mismas personas. Han cambiado, ¿no? Entonces eso se llena grandemente la satisfacción de uno por la razón de que los vas mirando cambiar efectivamente. El punto número tres es por mis números de mi compañía respondo yo. Solo o acompañado. Por los números de mi compañía respondo yo. Solo o acompañado. ¿Qué entendemos por eso? Que si eres young venture o distribuidor no tienes que depender de nadie. Muchísimas veces las personas se van echándole la culpa al sponsor, que no los apoyaron. El vendedor que nos reclutó se fue a los 15 días. Y déjame decirte, el primer día de trabajo vendimos 10,500. Se cancelaron mil. Mi primer cheque que agarramos aquí en Real Prestige fue de 1,800 dólares por cuatro horas de trabajo. Entonces el vendedor no miró más allá del socio que tenía. Se fue. Quedamos con el que seguía que era Gonzalo Peralta. En ese entonces young venture. A los dos años también se va. Y quedamos después con Juan y Amparito. Que a raíz de ahí ya tenemos 13 años y medio trabajando de la mano con ellos. Entonces, ¿qué viene a ser? Que si tú tienes ya tu young venture, tú tienes tu distribución. Tú tienes que sacar la casta. Tienes que sacar la cara por tu compañía. Hace poco conversaba con César, un gran amigo, César Olmedo. Y comentábamos, el IRS se ha dado cuenta de que Real Prestige es un excelente negocio. Checa esto. El IRS se ha dado cuenta que Real Prestige es un excelente negocio. Lastimosamente los distribuidores no nos damos cuenta de lo excelente negocio que Real Prestige. Respondemos por nuestra compañía. Solo acompañado. ¿Qué viene a ser? Que esto te va a forjar a que des ejemplo. Y eso es lo que gracias a Dios podemos decir hoy en día. Que Alberto y Lupita siempre han hablado con el ejemplo. Nosotros no mandamos a nadie del equipo. Nosotros sugerimos y damos el primer paso. Y gracias a Dios contamos, como les voy a repetir, con excelentes líderes que están dirigiendo oficinas. Tenemos esos excelentes royales y toda esa cantera que viene detrás. Un excelente equipo que se viene formando. Excelente personas que se están preparando para el día de mañana surgir ese liderazgo que cada uno tiene y que tiene que exponer el día de mañana. Agradecido por la invitación. Si nos dejan aquí, vamos a seguir hablando. Espero les hayan servido estos tres puntos. Los vuelvo a repetir. No tengas miedo de dejar lo bueno por lo excelente. Segundo, arrímate el árbol que da frutos. Y tercero, por los números de compañía, responde tú. Solo o acompañado. Gracias mi querido Máster. Gracias David. Gracias a todo el elenco que hace posible todo esto. Gracias por la invitación. Muy agradecido. Un día dijo Adrián que cada historia iba a ser contada y ahora me tocó. Gracias de parte de Lupita y un servidor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.